DJ de mano Dile, 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 a ver dos en la casa, ya lo pago Ponte pa' mi mami que yo te lo hago Ponte pa' mi mami que yo te lo hago Ponte pa' mi mami que yo te lo hago Si tú quieres la teta, te la pago Ponte pa' mi mami que yo te lo hago Ponte pa' mi mami que yo te lo hago Ponte pa' mi mami que yo te lo hago Si tú quieres el culo, te lo pago Si tú quieres la teta, si tú quieres el culo Si tú quieres chopearme Pide lo que quieras baby que yo te lo pago Pide lo que quieras baby que yo te lo pago Pide lo que quieras baby que yo te lo pago Baby yo te lo pago y después yo te llevo pa' candado Una casita ahí que yo tengo allá por dorado Mova el culo lado a lado Los cabrones ponenme bellazgo, tienen un doctorado Ponte pa' mi mami que yo te lo hago Ponte pa' mi mami que yo te lo hago Ponte pa' mi mami que yo te lo hago Si tú quieres la teta, te la pago Ponte pa' mi mami que yo te lo hago Ponte pa' mi mami que yo te lo hago Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago Si tú quieres el culo Baby, en ese party hay miles Te voy a dar más duro que un bajo Durante una canción de escriles Si tú me pones durex, yo me pongo relax Y si quieres, invítate a unas amigas Desde al fronte Ponte con mi casa que eres hondo Rompe, ella sabe que no tiene compre Ese burrito por encima como helicóptero Eléctrica, tóndel, como cable jumper Hey, chingadete como octavo grado Padre mil fillas, payas, abogado Ese culo se ve que ya te lo hicieron Pero si quieres la teta te la pago Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago No me vengas a decir El adiós, yo me trago Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago Si tú quieres el culo, te lo pago Bebecita, llena esta solicitud Tú también de la salud Madre soltero, casada, respondeme la inquietud Hacerte completa la gratitud Dejar to' la dentro to' la noche mismo Uh, a mí me gusta tu actitud Uh, seguro ya estuvo con doble U Y ahora querés estar con el goto pelú Uh, chingame pa' ponerte grandota Y esas nalgas rebotan Pero faltan las dos tetotas A mí lo de caguetas se me nota Con senda nota, chica, aprovecha Pide la cupido por la flecha Uh, porque si rayas dentro te la hechas Ya tienes la vida hecha Ponte pa' mí, mami, que yo te lo hago Si tú quieres el culo, te lo pago Y hazme una pasarela Y sin ropa me modelas La bellaquera desespera Te pago todo lo que tú quieras Te acuerdas cuando tu puerta tocaba Nada te salió como pensabas Ahora soy el que te clava Con el celu el culo te graba Y el novio tuyo que me ve como que se traba Quiero putas exóticas y un Ferrari Italia Y no eres una de ellas, por eso tengo varias Esto es de a veces, no me importa que te vayas Siempre vuelvo y no le queda el papel por más que lo ensayas Baby si tú quieres te llevo el cirujano Que es lo que tú quieres, la te está volando Pero si te lo adelantaste temprano Pa' que me mames el bicho y no sientelas en vano Con las manos te masturbas Tengo otro cirujano Pa' la vulva, verdito con pulpa Si me vengo es tu culpa Baby ya tú sabes que ya tú eres adulto Te la echo si me haces el tratamiento Pa' cambiarte el clima y no sientas el viento Si te puertas me tengo tu escarmiento Perdón si te miento, es el aburrimiento Le doy suave si le doy duro a mi suelta La figura de patria y después la cataportilla No ha velado silicona, boqueta está cabrona Ahora está preñada, aborti no es en broma Ya te sigo por el carro El dos millón y yo, yo allí fue al aire Dímelo a ver el dos, ah Batándonos sobre doce Codillo, niña